¡Suscríbete al canal! La situación económica nos pega a todos por igual y mucho más a lo que es la salud y ni que hablar si hablamos de un centro de rehabilitación donde tiene una internación. Le preguntamos al licenciado Miguel Silveria Silva cómo enfrenta la situación. Bueno, estamos como está yo creo la gran mayoría del país combinando lo que es la situación puramente económica con la asistencial que sigue siendo demandante, sigue siendo, esa no varía. Claro, no está relacionado, digamos, las enfermedades o las patologías como por ejemplo el ACV por la economía. Exactamente. O al contrario, por el estrés capaz que han aumentado. Exactamente. Hay un mayor estrés en toda la población, en nuestros pacientes, ya sean principalmente los internados, con la familia porque, bueno, esta situación tan preocupante que hay económica, hace que, bueno, se traslada, se traslada a insumos principalmente. A nosotros el golpe grande es entre los insumos, toda la parte de alimentación, como cualquier vecino que va a un súper lo puede contactar. Nosotros, en la parte nuestra, bueno, se complica a veces un poco porque son alimentos, en algunos casos especiales, con controles específicos por las patologías que tienen los pacientes y, bueno, se hace bastante difícil llevarla. Ustedes atienden todas las obras sociales, ¿están respondiendo las obras sociales en consecuencia? Mira, están respondiendo pero, como todo, van ahí a atraso. Recuerda que las obras sociales, que eso es algo que las personas comunes por ahí no dominan, las obras sociales le pagan a las instituciones a los 60 días. Concretamente en esta fecha, que para nosotros comienza el año, entre comillas, enero y febrero, época vacacional, marzo, ustedes estarían cobrando las prestaciones de diciembre. Vaya que había diferencia de precio entre diciembre y hoy que están cobrando. Correcto, así mismo. Y tiene bono paritario, etcétera, que corre sin tener en cuenta esa, que es una mecánica, es como que yo te diga a vos, trabaja y vas a cobrar los 60 días. Yo quiero ver qué persona puede vivir de esa forma, pero esa es la forma que las obras sociales le pagan a las instituciones. Por eso es bueno que la gente sepa también porque no lo saben, además bastante difícil de creer, pero sí es así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!